Y ole mis queridos confis, bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo gameplay de Rue Company Y pues bueno, como ya lo leyeron ayer en el título o en la miniatura, el día de hoy chicos les traigo una partidita ya sea bien en lo que es en el nuevo mapa Obviamente jugando práctica de asalto, porque como ya les había comentado a mi me cuesta muchísimo trabajo encontrar partida ya sea bien en lo que es una partida con jugadores reales Entonces pues bueno, los dejo aquí con esta partidita, espero que les guste y pues bueno, lo que es la primera ronda, pues bueno, les muestro básicamente lo que es todo el mapa En la segunda ronda ya me pongo a jugar y la verdad es de que, pues bueno, quise que se alargara más todavía lo que es el gameplay, pero no se pudo Así es de que, pues bueno, los dejo con el gameplay todo completo, no hay este, ahora si que es este sin editar Básicamente digamos que es todo de corrido, no corto como siempre las escenas donde pasa la tienda y todo ese rollo No las corto, porque si no entonces el video si va a ser demasiado, pero demasiado corto Bueno, eso ya lo estaremos viendo dependiendo de como decida hacerlo, pero bueno, lo más seguro es que lo estén viendo ya sea bien de todo corrido Muy bien, así es de que, pues bueno, este gameplay chicos es sin comentarios, porque pues bueno, la verdad es que todavía sigo un poco malo Todavía no puedo hablar así como que al 100%, pero pues bueno, yo creo que ya la próxima semana, pues bueno, ya estaremos regresando ya sea bien a lo que son los videntitos de Raw Company Y pues bueno, ya saben, en mi canal de Twitch, el link aquí abajo en la descripción, estaremos ahí precisamente dándole caña al Raw Company ¿Vale? Así de que, pues bueno chicos, los dejo con el gameplay, cuídense mucho, pasenla chido, yo soy el Chavit y nos estamos viendo hasta la próxima Let's go team Let's get it back The enemies have five reinforcements from objective security Not of life ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y nos vemos hasta la próxima ¡Let's go team!